Apareces en cada curva a lo largo del camino No mereces alejarte, vas derecha a tu destino Y a pesar de que te alejas, yo te sigo en el destino Ya no estás en esa curva, pero yo te tengo a tino Estarás por todas partes, te sigues insinuando Con tus señales me dices que me sigues esperando El destino nos ha unido, ha trazado nuestro sino No hay nada que nos separa, la batalla está ganada Caminamos por el mismo camino, pero cada uno en su costado Me da la impresión de estar lejos, pero estar sin estarlo Aquí a mi lado Estarás por todas partes, te sigues insinuando Con tus señales me dices que me sigues esperando El destino nos ha unido, ha trazado nuestro sino No hay nada que nos separa, la batalla está ganada Caminamos por el mismo camino, pero cada uno en su costado Me da la impresión, me da la impresión de estar lejos Pero estar sin estarlo, aquí a mi lado Estarás por todas partes, tú te sigues insinuando Con tus señales me dices que me sigues esperando Apareces en cada curva Y a pesar de que te alejas Estarás por todas partes Tú me sigues esperando Yo lo sé, tú me sigues esperando 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 Tú me sigues esperando